El gobierno de Colombia reanuda este lunes el diálogo con campesinos en la ciudad de Tunca, departamento de Boyacá. En esta jornada de conversaciones, las partes tratarán de alcanzar acuerdos que pongan fin al paro nacional que cumple 15 días. Entre los puntos que se tratan en el encuentro, destaca el tema del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y la Unión Europea, el precio de los combustibles y los créditos con entidades bancarias. También ambas partes discutirán sobre la liberación de los detenidos durante el bloqueo de las vías, entre otros puntos. De los 360 mil vehículos que es el componente del paquete de motor de carga, tenemos en este más de 200 mil que están estacionados, están inmovilizados. Nosotros tenemos claro que los costos son muy altos y que así mismo como en el agro, los insumos también son altos, los combustibles hacen parte de estos insumos. Por lo tanto, hemos hecho un solo punto unificado y estamos de acuerdo en la petición centrada de que se debe rebajar en Colombia en el caso de la CPM, 2.040 pesos galón y en el caso de la gasolina, 1.980 pesos.